Mateo Ojeda que fue la que sufrió la rotura de motor. Todo listo, largaron, 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 largaron. Se puso en marcha, vamos a ver, con Cáceres, Mateo, Valentina, Costa, todos juntitos, apretaditos. Y va Deltín RR por afuera, Valentina y Costa intentando manotear la punta, va Riojano, captura la segunda ubicación. A ver, le sale o no le sale la maniobra, recta principal. ¡Oh! Titos apretaditos, manda Joaquín Cáceres, segundo Valentina, Costa. Exactamente, los dos van pegaditos por la punta, Cáceres, a Costa, Mateo. El piloto local está en la expectativa, se va por afuera, a ver si lo aprovecha Mateo cuando va Costa, todo por afuera. Y ahora cambia el Riojano, es el puntero, aprovechó Mateo a ir por adentro y el local se mete en la segunda ubicación. El que se viene también es el campeón Agustín Delgado que largó desde el fondo. Allá viene el inicio de la recta principal, ya está en la séptima ubicación. Veremos si tiene tiempo para ir un poquito más adelante cuando alguien va perdiendo un poco de contacto con la punta de la carrera. La lucha cerrada entre Agustín Salazar y Santiago Mateo por la segunda ubicación. ¡Manda Valentina, Costa, el nuevo líder! ¡Manda Costa, segundo Salazar, ahora el tercero Mateo, cuarto Cáceres, quinto de las Rosas, sexto Delgado, séptimo Maidano, octavo de Araya, Mateo Ojeda no está en pista. Recta puesta para todos los protagonistas y el campeón ya está en la sexta ubicación y ahora es el nuevo quinto avanza Agustín Delgado. Vamos a ver cuando Agustín Salazar lo busca Valentina Costa, viene por la principal para Cuacuá, cuatro vueltas de carrera. Exactamente, pasan los punteros y ahora se viene Salazar sobre Acosta, se viene el mendocino sobre el río Jano, vamos a ver por ahora, aguanta todo lo que le tira Salazar, Valentina Costa. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando va al piso, Agustín Salazar en plena recta opuesta, lamentablemente, el de las eras se va al piso. Cuando aparece la bandera roja, eh, roja, roja, roja. Bueno, qué serie accidentada, eh, qué serie accidentada. Que yo allí en la recta opuesta, eh, Agustín Salazar es de las eras, el mendocino. Bueno, me parece que golpeó, eh, justo está en la carpita de la técnica, pero me parece que... Yo lo alcancé a ver justito, bueno, yo no sé si se alcanzó a tocar la rueda delantera con rueda trasera y eso hizo que vaya al piso el piloto de Mendoza. Bueno, ya están la gente, paramédicos, trabajando con el piloto. Bueno, muy bien, entonces, ahí están los paramédicos trabajando. Vamos a ver, entonces, con Agustín Salazar, llevamos tranquilidad, eh, llevamos tranquilidad. Está siendo atendido como corresponde. Bueno, detenemos nuevamente la serie. Se había completado la cuarta vuelta. Van a alargar con moto de seguridad. Bueno, entra la ambulancia, eh, para retirarlo, Agustín Salazar. El tema es el siguiente, ¿no? Como lo explicamos en cada una de las competencias, eh, se activa el protocolo cuando llegan los paramédicos, cuando entienden que tiene alguna lesión, por así llamarlo, eh, algo importante. Entonces, se lo retira la ambulancia desde la parte interna a la parte externa. Allí es evaluado en la carpa de sanidad de la cobertura médica. Y, bueno, esto no quiere decir que al ser retirado en la ambulancia desde la parte interna hacia el externo, eh, tenga algo de gravedad. Sino que se lo retira para ser evaluado, eh, en forma exactiva, aquí en el circuito. Y después de ahí en adelante, el médico decide, eh, si debe quedar un rato en esa operación, nada más. O si tiene que ser trasladado para algún otro tipo de estudio. Bueno, nuevamente carrera neutralizada, parada de la segunda serie de la categoría 110 menores. Pausa.